¿Ya tienes tu colección de ollas y sarténes de la reconocida marca italiana Ballarini? ¿Qué esperas? Ven a Do It Center, llena tu cartilla con solo 10 stickers y llévatelos todos a un precio asombroso. ¡Corre por los tuyos y haz la prueba de juego con la mega promo de stickers de Do It!